A nuestra quinta tertuliana, Rocío Monasterio, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias a vosotros. Yo, la verdad es que no creo que vayan a estar igual de desamparados porque todavía hay quienes estamos comprometidos con la defensa de España y de la nación española. Y lo haremos y nos hemos comprometido a hacerlo en los tribunales hasta las últimas consecuencias. Y ese es el camino que nos dejan, porque tenemos que entender que el golpe de Estado ahora mismo no está liderado solo por los separatistas, sino que está liderado también desde las instituciones, porque lo que estamos viendo hoy es que se está permitiendo otra vez a los separatistas hacerse con el poder y con el control de una parte de España y de los españoles que viven allí. Y esto causa perplejidad. Yo escuchaba hoy al presidente del gobierno, al señor Rajoy, desde Segovia decir que no tuviéramos ansiedad, que tuviéramos una apelación a la mesura y a la tranquilidad. Pero ¿cómo no vamos a tener ansiedad? Es que en Vox sí nos produce ansiedad ver a los guardias civiles perseguidos, sí nos produce ansiedad que los niños no se puedan escolarizar en español, sí nos produce ansiedad ver que a los jueces les grafitean sus casas, les señalan y tienen que irse de Cataluña, sí nos produce ansiedad que nuestros compatriotas estén abandonados por el Estado en Cataluña. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Claro que nos produce ansiedad y claro que tenemos que hacer todo lo posible por ayudarles, porque resulta que el gobierno de España les está abandonando. A mí también me causa perplejidad que en el Parlamento de Cataluña solo oigo hablar de los catalanes y el número de catalanes como si eso fuera solo un problema de los que viven en Cataluña. Esto es un problema de todos los españoles y no nos pueden ignorar al resto de los españoles porque también nos están robando Cataluña, nos están robando Cataluña a todos, ¿no? Y por eso tenemos que salir y si tenemos un gobierno que no quiere defendernos, que no quiere defender la nación española, pues entonces tendremos que movilizarnos nosotros en la calle, claro. Yo estoy de acuerdo que lo que no puede permitirse, o sea, y lo que no puede ser en unas elecciones, que es un referéndum encubierto para algo que no pueden votar, que es la ruptura de España. Eso no es tolerable y eso es lo que es para... Y se convocaron a las elecciones que era un referéndum encubierto al final y así lo anunciamos muchos, ¿no? Es una vergüenza que el señor Rivera pida el 155 a cambio de convocar unas elecciones y ahora a cambio de criterio, pero bueno, está bien que vaya aprendiendo, ¿no? Y por otra parte, es verdad que los políticos nos han fallado, el Estado ha fallado, los separatistas ya sabemos dónde están, pero la nación española no es eso, la nación española somos los españoles. Entonces, si los españoles no queremos que España se rompa, pues efectivamente tendremos que salir a la calle otra vez a decir que no estamos de acuerdo con esto y no estamos de acuerdo con el señor Rajoy, que está dando el golpe de Estado, porque es que, insisto, no son los separatistas, es que es este gobierno del PP el que lo está tolerando. Y lo que está haciendo es el juego al PNV y lo que quiere es aprobar unos presupuestos con el PSOE y PNV. Y ya está, y para eso va a levantar el 155. Y lo que quiere es mantenerse en el poder dos años más. ¿Por eso, Rocío, por el pacto con el PNV no ha recurrido el voto delegado? Claro que sí, y lo que quiere es, esto es una ofensiva en conjunto de los vascos y los catalanes, todos juntos, van coordinados. Y el señor Rajoy se arrodilla ante ellos. Y por mantenerse dos años en el poder más, por mantener su partido, ha elegido entre su partido, el bienestar de su partido, la partida que hacía, o lo que le interesa a España y los españoles. Esa es la gran traición. Benjamín, vamos a ver, en el discurso del que es el actual presidente en Cataluña, ya está mostrando la deslealtad al gobierno de España. Y el 155, precisamente, para lo que es, es para intervenir cuando se muestra deslealtad. No. Sí, 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 sí. Y luego, en el momento en que ya tenemos un solo español que no le estamos, estamos vulnerando sus derechos en Cataluña y no le estamos dejando, por ejemplo, educar a su hijo en español, ya está justificado aplicar el 155 e intervenir la autonomía. Porque ya se están vulnerando los derechos de los españoles. Y eso está pasando. Y por no hablar de que ahora el actual consejero de Interior va a ser un señor que estaba en las barricadas del 1 de octubre. Y por no hablar que el dinero que pagamos de impuestos todos los españoles se está yendo y sigue yéndose. Y se va a seguir yendo con el señor Montoro, claro, a pagar las asociaciones criminales como ANC, OVNICultural, que siguen estando ahí, es que seguimos financiando el golpe. Es que esto es lo que no es tolerable. Claro, podemos, de verdad, podemos quitarnos la ansiedad, podemos hablar con tranquilidad, podemos decir que lo han votado, pero no podemos obviar lo que es evidente, que es que la mayor traición y el golpe de Estado, es verdad, no lo está dando a los separatistas, lo está dando también el señor Rajoy. Y muchos lo veis con tranquilidad también. No podemos permitir esto. Claro, y luego unas elecciones, claro. Es como, mira, nosotros a los cubanos nos dicen, no, habéis votado. Claro, habéis votado con una televisión, un periódico, todo, promoviendo el régimen. Pues en Cataluña, sin llegar a ese extremo, pero también hemos tenido una TV3 haciendo propaganda de los golpistas. Hemos tenido a los poderes públicos y a la fuerza pública actuando a favor de los golpistas. Hemos tenido a jueces que son excluidos y perseguidos y que tienen que irse a Madrid, porque señalan sus viviendas. Eso es, esas son elecciones en libertad. Eso es votar en libertad. O es votar con miedo. Es votar con terror. Y eso también pasa en País Vasco. Hoy leía un artículo terrorífico de la mujer de uno de los guardias civiles en Alsasua y decía con tristeza que tenía que abandonar su tierra, porque tenía terror. Ese es el efecto del terrorismo. Y hoy, a lo mejor ya no te pega un tiro en la nuca, pero produce terror. Y ella, que es novia de un guardia civil, tiene que abandonar su tierra. Eso también es terror. Y es terror lo de los CDRs. Y es terror que los peajes del A7... Y todo eso lo ha tolerado nuestro gobierno. No ha dicho nunca eso. Claro, pero si es que lo que está en peligro y lo que no está garantizado hoy es la libertad de los españoles en Cataluña. Porque si tú estás presidido por un tipo como Torra, y tú sabes que vas a estar bajo su tutela, y tú sabes que cuando vas a llamar a las fuerzas de seguridad van a venir los suyos, y tú sabes que en el colegio el profesor te va a poder señalar, y tú sabes qué libertad vas a tener, qué capacidad de discrepar. Resulta que para poder ejercer tu libertad te vas a tener que ir de Cataluña. Eso es lo que está permitiendo el señor Rajoy en Cataluña. Que impere el miedo. Porque, no, sí, claro que sí, claro que sí. Tú lo permites porque esos discursos al final lo que producen es que la gente que quiera seguir en Cataluña, y que no quiera ser señalado, al final tiene miedo. Y se queda en su casa o no dice lo que piensa. O en el colegio no dice que es hijo de guardia civil. Claro, eso pasa. Y ese es el efecto. Ese es el efecto de cuando el Estado desaparece. Y no hace cumplir la ley. Y permite que tipos como Torra sean los que les gobiernen, aparte de los españoles, y les estamos dejando abandonados ahí. Y eso es lo que yo recrimino al presidente Rajoy, que está dejando abandonado a los españoles en Cataluña. Les está dejando abandonados. Y los que quieren seguir viviendo ahí, tienen que estar bajo la tutela de este xenófobo. Y eso es brutal. Es importante que si no hubiera... O sea, que aquí lo que ha pasado es que han tenido que aparecer particulares, y un partido como Vox, a poner en marcha una maquinaria que es costosísimo de documentar, de perseguir, etc., para conseguir llevar a los golpistas ante un juez, ante un magistrado. Y eso, ese mérito no te lo niego. No, pero que a veces parece que ha sido el 155. Y algunos, no digo tú, Benjamín, pero algunos dicen el 155. No. A pesar de este gobierno, algunos hemos conseguido llevar a los golpistas ante un magistrado, a pesar de este gobierno. Todavía tenemos que aguantar a un ministro Montoro cuestionando la malversación. Todavía tenemos que aguantar que nos pongan zancadillas. Todavía tenemos que aguantar que algunos cuestionen si ha habido rebelión. Es que es muy duro. Tenemos que aguantar que diga un presidente del gobierno que es modílico la acción de un juez alemán, que nos está dando una bofetada a la soberanía española y a todos nosotros. Entonces, a pesar de este gobierno, hemos conseguido llevar a los golpistas ante un magistrado. Y efectivamente, esa maquinaria no va a... Yo tengo esperanza de que no va a ser frenada. No, no se va a frenar. Y que no se va a intentar orientar a los magistrados hacia otro lado. Y desde luego, por nuestra parte, no nos vamos a mover del camino, pero vamos, ni medio milímetro. A ver, Rocío. No, pero bueno, quiero decir, vamos a ver. Por volver a lo de... O sea, la documentación, lo que hablábamos antes, Benjamín, toda la documentación que hay, todas las escuchas telefónicas, todo lo que da lugar a la causa, lo que maneja Yarena, es lo que se hace durante meses en el juzgado 13. Entonces, si no hubiera habido todo eso, la fiscalía tendría dos folios con los que no hubiera podido defender nada. Y efectivamente, los golpistas tendrían impunidad, no habría consecuencias penales, tal como dijo Rajoy en la famosa entrevista en El País el domingo antes de la declaración de independencia. Es que a lo mejor, a lo mejor ese era el plan. A lo mejor, efectivamente, nadie contaba con que un partido o un particular... Ya sabemos que Rajoy organizó la fuga de Gusemón. No, no, no. Eso se ha dicho aquí, Gonzalo. La verdad es que es increíble, es increíble que todo eso no lo hayan podido hacer... O sea, es clarísimo. Había unas asociaciones criminales que durante meses han estado tramando el golpe. Y tal como demuestra la agenda del señor Jové. Y todos estos estaban perfectamente coordinados. Y cuando la juez Lamela habla de asociación criminal, no lo dice por ponerle un... Porque se le ocurre. No, no. Es porque realmente son asociaciones criminales. Y al que hoy tenemos de presidente en Cataluña, a Torra, es parte de esa asociación criminal. Y estamos volviendo... Y probablemente lo que quieren es volver a dar fondos de todos los españoles a esta asociación criminal. Es que es increíble. ¡Gracias! ¡Gracias!